La Fiscalía exculpa a Messi y pide un año y medio de cárcel para su padre. Publicado, 3 de julio, de 2016 barra vertical 11 y 18 gm de la Fiscalía Española ha exculpado a la estrella argentina del, f, punto, c, punto, Barcelona, Lionel Messi, de los cargos de fraude. Fiscalía ha solicitado un año y medio de prisión para su padre. La Fiscal Raquel Amado responsabiliza a Jorge Horacio Messi defraude a Hacienda por valor de 4,1 millones de euros, según Europapres. El fraude se ejecuta porque hay una decisión de su padre, afirmó la Fiscal en la última sesión del juicio, que tuvo lugar este viernes en Barcelona. Los letrados de Jorge Horacio Messi no figuran como acusados en el caso y declaran como testigos. Sobre la responsabilidad de Leo Messi, la Fiscal declaró que, no hay ninguna evidencia de que nadie se lo explicara corchete izquierdo el supuesto fraude corchete derecho ni con mayor ni con menor detalle, punto. La representante del Ministerio Público señaló que en la trama estaban implicadas un conjunto de sociedades, primero en Belice y luego en Uruguay, que garantizaba la opacidad de las rentas del jugador para que el futbolista no las tributara en España, punto. Mientras tanto, la Abogacía del Estado pide 22 meses de cárcel tanto para el padre como para el hijo o por ocultar los ingresos derivados de la gestión de los derechos de imagen del futbolista en las declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas de 2007, 2008 y 2009.